¡Muy buenos días! Bueno, soy Marc Rincón y esto es Monte de Asfalto. Bueno, pues sí, estamos probando el cambio al GX, el SRAM GX AXS, tecnología inalámbrica, sin cables, y bueno, pues mi idea en un principio era hacer un video unboxing de productos, montajes, ajustes, pero bueno, sí es cierto que hay un montón de vídeos ya por ahí por YouTube, donde lo explican perfectamente, entonces tampoco quiero hacer un vídeo más. Lo que sí que voy a hacer con este vídeo entran algunos matices, por lo que he visto por ahí se han dejado un poco en el aire y bueno, pues sí quiero recalcarlo en este vídeo y exponerlo para que no quede ahí en el aire. También sobre el tema de la sincronización del cambio con el Garmin, que podemos conectarlos entre ellos, y nos van a dar unos datos curiosos, y la sincronización también con la plataforma GARMIN CONNECT, con la plataforma SRAM AXS, también se puede conectar, y también vamos a tener unos datos bastante curiosos que a algunos les sorprenderá. Así que nada, ¡vamos a verlo! Bueno, pues una de las cosas importantes que creo que no le han dado importancia, puede que en algún momento el pulsador se nos rompa, se nos, es que decir, un batería, en definitiva, que no conecte con el cambio. Hay una forma de poder cambiar piñones para poder continuar por lo menos para llegar a casa, puedo decirlo así resumidamente, y es del botón AXS, si hacemos una pulsación, el cambio baja. A ver si se aprecia. Una pulsación, el cambio baja. Dos pulsaciones, sube. Vale, yo creo que es un punto a tener en cuenta. Bueno, para los que os haya montado el cambio, si no les hayan dado unas lecciones básicas, o os hayan dicho simplemente que de aquí se sube y se baja piñones, pues bueno, que sepáis que si en algún momento se desincroniza el cambio del pulsador, se puede volver a sincronizar muy fácil, es dejando apretado aquí el botón de una XS del cambio hasta que parpadee en verde. Hasta que parpadee. Tiene que parpadear. Ahí, está en modo sincronización. Y vais al pulsador. Igual, dejáis pulsado hasta que parpadee. Y volvéis al cambio, y de una pulsación confirmáis. Ahí está. Me vas a vueltas a sincronizar. Bueno, entrad a matizaros que si por algún casual os quedáis sin batería, en lo que es el cambio, no hay forma de poder subir o bajar piñones. Así que que lo tengáis en cuenta cuando tengáis batería baja y tenéis la probabilidad de que se os acabe, intentéis dejar unos piñones, ir en unos piñones que podáis continuar a piñón fijo para poder llegar a casa. El estado de la batería lo marca aquí con un LED. Verde está bien, rojo le queda al 50% y rojo parpadeante menos del 25%. Yo recomiendo que, o coger el hábito, que cuando se llegue a casa, justo cuando dejéis la batería ahí aparcada, darle unas pulsaciones al cambio para arriba o para abajo, para ver en qué color está. Es una pequeña recomendación. porque, bueno, depende, en teoría dura unas 20 horas de funcionamiento, entonces habrá casos en los que una vez a la semana le tendréis que cambiar, cargar la batería, perdón. Habrá casos que a lo mejor una vez al mes. Bueno, ahora voy a entrar al detalle, sí que se ha hablado de ello, pero a lo mejor no se le ha dado esa importancia que hay que darle. Os voy a hablar del microajuste del cambio. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando en posiciones de piñones, por lo general, ajusta bien, pero puede que haya una pequeña desviación hacia arriba o hacia abajo y nos vaya rozando la cadena en el piñón. ¿Eso cómo se hace? Pues muy simple. Antes lo hacíamos de la típica ruleta que llevaba aquí el cambio, en los de cable, pues ahora, teniendo pulsado el botón de AXS, mientras que tenemos pulsado, damos unas pequeñas pulsaciones, o para subir o para bajar, y nos corrige levemente esa posición. Una de las grandes diferencias entre el tiro tradicional de cable y el electrónico, sobre todo en el pulsador, es que bueno, antes en el tiro de cable, en el RAM, por lo menos, la maneta de abajo, la larga, la de subir piñones, podíamos hacer una arrastrada, que quiere decir que al hacer así este gesto, subíamos tres o cuatro piñones de golpe. El de bajar piñones sí que era por pulsaciones. Ahora eso, pues bueno, es un contacto, un botón de arriba o abajo, entonces tenemos que ir de uno en uno. Pero bueno, yo creo que es cambiar un poco el chip, de si queremos subir piñones rápidamente, hacer las pulsaciones, que ya os digo, si hay tres piñones, fijaros que se tarda en subir. Es cierto que mediante la aplicación se puede configurar los botones de arriba a abajo, ya veremos luego, y también se puede configurar si dejamos pulsado que baje o dos o tres o todos los piñones y hacia arriba igual. Pero lo veo, no es una reacción rápida, porque bueno, tienes que pulsar y tarda uno o dos segundos en hacer esa reacción. Lo veo mucho más práctico las pulsaciones, acostumbrarse a hacer varias pulsaciones a la hora de subir y bajar piñones rápidamente, lo deje al pulsado. Bueno, el tema del pulsador de la ergonomía y la gran diferencia, o la diferencia entre el de tiro, de cable, pues sí que cambia la posición un poco. Y la verdad es que, bueno, ahora tengo que recalcar que en frenos sin mano, como no comparten la brazadera, pues calza un poco peor. En los de RUN va cogido a la misma brazadera el freno y calza mejor. Pero bueno, así resumidamente deciros que la posición en la que tenemos que ir agarrados al puño fuerte, pues la ergonomía es un poco diferente y un poco rara. De todas maneras venden lo que es el sticker este, que llaman el Rocket, aparte que simplemente se quita este tornillo, se quita esta pieza, que vale unos 20€, que imita más al tiro tradicional de cable. Yo lo probaré y a ver qué tal. También venden una brazadera para frenos Shimano que se puede coger directamente a la de freno. Como habéis podido ver, en lo que os he ido grabando, en esta posición, pues bueno, es una posición de llaneo, podéis ir a ver si de alguna manera que no estamos agarrando totalmente el puño, y es una posición bastante cómoda y cambiamos fácil, simplemente con este gesto, con la parte interna del este, apoyando aquí el pulgar, haciendo esto cambiamos. Luego ya cuando cambiamos esta posición de puño entero, ya es más complicado, habéis visto que tengo que sacar, rescatar el dedo para cambiar. Es cierto que en esta posición, con este, podemos actuar el pulsador para subir piñones, o para lo que tengamos configurado, claro, que sí que podemos actuar. Una de las novedades que seguro que muchos no conocéis es que podemos sincronizar nuestro cambio con nuestro Garmin. Y es muy simple, simplemente es como añadir cualquier otro tipo de sensor. Dejamos pulsado el botón de ASX del cambio hasta que parpadee, damos a buscar, en este caso os sale como marcha, os pone como marchas, yo como ya le tengo sincronizado no me sale, y luego sale aquí con este plato, o piñón, con el plato piñón, y aquí tenemos algunos detalles que podemos configurar, sobre todo el número de dientes que tenemos en el plato, o los platos, y el número de piñones y cantos dientes tiene cada piñón, que son datos que debemos rellenar bien para luego tener unas pantallas de datos correctas. Luego podéis añadir pantallas de datos, aquí he puesto por ejemplo esto, pero cualquier campo de datos de este estilo podéis añadirle, o crear una página solo con ello, o solo algún campo, y bueno pues hay algunos ejemplos, por ejemplo aquí un gráfico con el número de marcha en la que estás y plato, el número de plato o dientes de plato y piñón en el que estamos, relación de marcha que es de dividir entre el plato y el piñón, el número de la marcha trasera en la que estamos, y por ejemplo pues el nivel de la batería, este para mi es más importante el resto, pues bueno, son datos que tenemos ahí, pero que en realidad no lo vamos a usar en la vida cotidiana, yo voy a dejar esta página aquí configurada, pero vamos, salvo algún caso extremo de intentar cacharrear, yo lo único que me voy a hacer es poner la batería en la página principal, para tenerla aquí siempre a mano. Bueno y como me imagino que también sabréis, o si no lo sabéis, ya os lo digo, si os descargáis la aplicación de Run AXS en Google Play o en App Store, podemos sincronizar nuestro cambio con el móvil y con esta aplicación hacer algunas configuraciones básicas, por ejemplo, configuración de los controles, asignar al pulsador de subir o bajar cuál es ese pulsador que queremos, el ajuste de transmisión, esto es lo de la pulsación prolongada, para configurar que sea, que bajen dos, tres o todos los piñones o subir, y bueno, algunos datos básicos como el número de serie, el nivel de batería, tanto del cambio como el pulsador y posibles actualizaciones de software que se irán cargando en un futuro. Bueno, y para los adeptos de los datos, esto os va a dejar un poco locos. Podemos sincronizar la aplicación de Run AXS con la aplicación de Garmin Connect, dando aquí una campanita, nos redirige a la página, esto lo hace a través de internet ya, no hace a través de la aplicación. El perfil que tenemos creado, DXS, y bueno, pues aquí podemos, en configuración, sincronizar con Garmin Connect o Wahoo, yo suelo probar con Connect. Y entonces, cada actividad que subamos a Garmin, pues luego nos dan una notificación de que igualmente se sube a la plataforma de Run AXS, vamos a ver un ejemplo, nos da algunos datos básicos, como hora de inicio, final, distancia, tiempo, movimiento, tiempo transcurrido, potencia, bueno, nada fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados ya, ¿no? Pero la gracia está aquí. Resumen de componentes, nos dice, la cantidad de veces en esa salida, la cantidad de veces que hemos apretado a subir o bajar. El ratio de cambios que hemos hecho por kilómetro. Si tenemos metidos en la configuración los dientes de los piñones y el plato, nos dice cuánto tiempo, hemos estado trabajando en cada piñón, cuánta distancia hemos estado trabajando en cada piñón. Esto se puede hacer aquí, en editar transmisión, aquí ponemos nuestro plato y nuestro casete. Más cosas de componentes. Potencia de los componentes. La potencia en la que ha trabajado cada piñón o cada plato. Aquí lo veis. Y relación de transmisión. Esto viene de dividir la relación entre el plato y el piñón, pues en el tiempo que hemos estado, en qué relación hemos ido con la altura en la que estábamos, en qué relación hemos estado. Y aparte, si tuviéramos medidor de presión de los neumáticos, pues bueno, nos mostraría aquí otros pequeños datos. Pero vamos, esto es ya rizar el rizo, eh. Estos números, sacar estos números, estos para estudios. Pero bueno, que sepáis que nos lo hace, el cambio, o la plataforma XS, si la sincronizamos con Garmin, nos da todos estos datos de cada salida. Bueno, cosas que me han gustado de este cambio. La verdad es que, lo que más me ha gustado es la precisión del cambio. Es algo que, comparado con el del cable, a ver si es cierto que este es nuevo, y bueno, pues el que tenía el tiro del cable, el GX que tenía antes del cable, ya tenía sus años. Y es como todo, ¿no? El desgaste, pues, esas holguras que se van creando, pues, ahí están. Pero vamos, así, las primeras impresiones de este, es que es un cambio súper preciso, eh, ya digo, va perfecto. Más cosas que me han gustado, es bueno, la sincronización con el Garmin, eh, sobre todo, el estado de la batería. Me parece importantísimo. Eh, ya lo he dicho antes, que mediante los LEDs, el LED que lleva en el cambio, pues, haber estado. Pero, yo creo que es mucho más intuitivo llevarlo aquí en el navegador. Le podemos configurar ahí una pequeña pestañita en la página principal, que es lo que haré yo, donde llevo todos los datos. Aquí, le pondré ahí solo el símbolo de la batería, para no tener ningún susto. Bueno, y cosas que, pues, que no me han gustado. A ver, hay cosas que te gustan y cosas que no. Bueno, el tema de la ergonomía del pulsador, como ya os he comentado antes, o os comentaré luego, eh, hay que hacerse un poco a él. Y no me termina de convencer, ya te digo, sobre todo en frenos y manos, eh. He visto que en el, en los frenos, eh, de SRAM, queda mejor acoplado. Y bueno, esto como también es un poco, va al tema, es un gusto para cada uno. Uno llevará la maneta más inclina, más eso, y en la posición, en esta posición en la que yo llevo yo el freno, no hay posibilidad de, eh, acoplar mejor, eh, lo que es el pulsador, porque me pega en la abrazadera de, en la abrazadera de freno, aquí. Esto, este, este, este tornillo de abrazadera de freno me pega ahí. Más cositas que no me han gustado, el tema de, la pila del, del pulsador. Eh, va aquí escondida, es una pila, una CR2032, que llevamos en, en el pulsómetro, en, en, sensores de cadencia, etc. Que en el caso extremo, yo creo que, de quedarnos sin batería en el pulsador, pues la puedes quitar y ponerla. Necesitamos, sobre todo, una moneda de 20 céntimos, o por lo menos un destoneador bastante ancho. Pero, aparte, que para poder quitar la pila, tenemos que aflojar la abrazadera, para girar el, el este, porque aquí no hay forma, de, según como está en reposo, poder quitar la pila. Yo, por diseño, la hubiera puesto por abajo, para que sea más práctica. Que sí, que es cierto que, en teoría, la pila dura dos años, etc. Pero bueno, llegado el día, ya veremos a ver cómo la apañamos. Otra cosa que no me ha gustado, es que el LED que lleva el pulsador, se ve súper poco. En condiciones de luz normal, no le ves. Que también indica el estado de la batería, ¿no? Cuando pulsas, pues, verde, más del 50%, rojo, menos del 50%, rojo, papadeante, menos del 25%. El del cambio, sí es cierto que, bueno, sí que se ve un poco más. Hablaba antes de las pantallas de datos en el gaming, del simbo de la batería. Es la batería del cambio. Hecha en falta la batería del pulsador, como dato, y que nos lo hubieran pintado con un porcentaje. Para que sea más intuitivo y poder calcularte tú mejor ese tiempo de uso. Con lo demás, pues, poco más. Estamos, ya os digo, probándole. Y bueno, pues, salió la oportunidad. Es cierto que tiene un precio todavía... A ver, si lo comparamos con un cambio de cable, pues, obviamente es más caro, ¿no? Pero también es una tecnología más nueva y, bueno, me imagino que en cuanto se vaya implantando, pues, bajará un poco el precio. Pero bueno, seguiremos ahí investigando. Bueno, espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Para, ya os digo, matizar estos pequeños detalles que creo que se han obviado y poco más. Así que un saludo y hasta la próxima.